Gracias por ver el video Para adentro Este es mi equipo señores del gran aurora, soy hincha Su nombre se ha consagrado por ser equipo del pueblo Su nombre se ha consagrado por ser equipo del pueblo Celeste por su gran cielo y blanco por su turari Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Como en la aurora no hay otro, aunque se vista de gala Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la aurora Segundita Adelante aurora Celeste por su gran cielo y blanco por su turari Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Como en la aurora no hay otro, aunque se vista de gala Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la aurora